En buena parte se supo de John y Pacheco, a ellos eran, además les gustaba la pachanga, el mambo, eran los que asistían a los sitios de salsa a los que yo les mencionaba hace un rato y a los que iban a Laán o a San Zou, o incluso a las casetas que estaban ubicadas en el barrio Soacha, donde la gente iba a bailar mucha salsa, o bueno, música cubana. O la gente cercana al Partido Comunista. Los del Partido Comunista también me quedaron mucho aquí, el son cubano. La militancia comunista fue también muy importante en la presencia del sol aquí. Y por supuesto, locutores, como el caso de Guillermo Laosacona, o el cualquiera, como se den Mosquera, para tratar de que esto no se me escape. Hay muchos músicos por ahí. Osamete, el cubano, Alfredo Linares, que vivió por acá, y cuantos más anónimos que se me escapan en el momento, y que esto está apenas para investigarse, para averiguarse. En buena parte se supo de Johnny Pacheco, Ricardo Rey, Eddie y Charlie Palmieri, Willy Colón, Héctor Lavó, Rubén Pláez, Roberto Roena, Joey Quijano y la Sonora Ponceña, por los LPs prensados, por el Palacio Musical, una compañía discográfica caraqueña, que representaba a sellos neoyorquinos, puertorriqueños y cubanos, cuyos acetatos se adquirían en San Pintorino, y la calle 19. Pregúntale a Hernando Gómez, pregúntale a Macoló. Desde entonces los bogotanos ingresaron, bueno, ya lo habían hecho desde hace varias décadas atrás. En este momento estamos realizando una investigación con un grupo de muchachos de la Universidad de los Andes sobre cómo llegó la música cubana a Bogotá. O sea, cómo desde ya en los finales de la década del siglo XIX ya había de eso que después vendría a llamarse salsa. Pero a los jugadores no les gusta, aún probablemente no les gusta eso. Y cómo desde entonces ya, y cómo los clubes de la alta burguesía traían orquestas cubanas. Así como en Medellín, Periboré, lo presentaba en un campo de este pequeño, está ahí viniendo a Bogotá. Se está investigando sobre eso. Está buscando la entrada de los archivos de los clubes. Al Gomp Club, al Jockey Club. Ahí traían orquestas cubanas. Los clubes bailaban con orquestas cubanas. Queremos saber a cuál es trajeros. La Casino de la Playa, La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, La Río de Sá. Es muy posible que haya sido el estado de Bogotá antes. No está registrado. Porque sabemos de Medellín es que es un equipo como Lucía no lo ha escrito, no lo ha investigado. En Bogotá eso está por escribir. Se sabe que en 1993 estuvo el tío Matamoros en el Teatro Maiza, por ejemplo. Que antes estuvo el seteito habanero de Alfredo Boloña. O sea que esto tiene una tradición mucho más alta que la que los libros actuales lo están diciendo. Entonces, desde entonces los bogotanos ingresaron, bueno, ya lo habían hecho, desde varias décadas atrás, al debate sabrosón-salcero en discotecas, donde el malquerido Nelson González, el de Nelson y sus estrellas, lideraba el goce con su son del papelón. ¿Quién no habló de Nelson González? Hoy hace parte de la correda tropical de Chucuchucu, de La Raspa. Y en Venezuela no lo montan. Y aquí tampoco los alceros lo colocan. Se escuchaba el seteito juventud. Ese todavía se escucha en los sitios de los coleccionistas, de los alceros. Tiene la llave de Miguel, toca sabroso, decía por allí. Trabajo y sus metales. Buen viaje. Aquí despedimos al maestro Carlos Quintana. Ray Pérez y los dementes. Cheche Mendoza. Se me no ha vaginado y hoy con pena dice que no lo ha escuchado y que no lo tiene entre sus discos. Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual. Que por cierto es muy buen tema. Y el hecho que haya sido sonado muchas veces no le quita. Gracias a ti. Federico y su copo latino. El de cha, 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 cuturú, cha, 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 no es así. Es que se estén todos blancos. Para muchos de nosotros nos encanta. No sé a los alceros, alceros si lo deteste, no les guste. La dimensión latina. Se estén todos blancos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cuántos temas más de ellos. Y la dimensión latina. El referente imprescindible de la salsa patriota. Y su llorarás, llorarás, llorarás sin nadie quien te consuela. Era aquella época en la que los automóviles estadounidenses, lanchas, la llamábamos, fructosamente, de placas blancas venezolanos. Estado Falcón, Estado Zulia. Decían, Estado Miranda. Decían, hay charlas. De placas venezolanas conducidas por ciudadanos colombianos que vivían allá por el asunto del petróleo. De la época de la OPEC. El primer campanazo del petróleo. Decían, es solo patriota. Quienes la rondaban ostentosamente en vacaciones por las calles y carreteras nacionales. No sé si ustedes se acuerdan de esa época. Luego, cuando Oscar de León, el monstruo vislumbrado como la reencarnación de Benimoré, se llevaba su lito a la independencia de la dimensión latina hacia el año 1970. Y los locutores hablaban, como los locutores deportivos, Miguel Granado, Jaime Ortiz Alpear, Guillo Gonzalve, y muchos más de ellos, César Augusto, con mucho gusto, hablaban del traspaso millonario de Andy Montañez. ¿Se acuerdan que decían así? Lo acaba de comprar la dimensión latina. Sí, como ahora cuando lo meten a OPEC, a uno de ellos. Acaba de dejar la gran coma, se pasaba, iba para OPEC. Acá la casa vivía durante un tiempo. Durante ese tiempo, muchos de nosotros, ya en la calle 19, descubríamos al grupo Mango. ¿Cuál creo que se va a montar un tema? ¿Sí? ¿Bueno? Para mí, después la sofisticada, y en la radio escuchábamos Saboracané, de la mafia latina de Elio Pacheco, que por ahí también se sarmora, lo hacía muy bien, y lo tocaba, y lo retocaba, y lo sonaba en muchas partes. Y aún no sigue tocando el Saboracané. Y se coleccionaba al denso trabuco venezolano, alguno ya en la época de periodo que todo el mundo coleccionaba a La Fania, y todas esas otras sobrestadas que habían por ahí, Alegre, Pico, Lucesta, La Puerto Récula Estar, y descubríamos el trabuco venezolano, y nos emocionábamos con el sonido de esta banda. Era cuando Óscar de León encabezaba más de un listado en Colombia. En esa época, Óscar de León, con su salsa mayor, o con su crítica, o con la misma dimensión latina un tiempo atrás, era número uno en los hit parellos, en los top de la radio. Cuando Olímpica Estéreo estaba recién fundada en el Distrito Especial, por ahí va Moreno Catela, y cuando comenzó a cambiar el color a la ciudad, Olímpica Estéreo fue muy importante, y eso lo hablábamos a la gente con María Moreno Catela, sobre cómo le cambió el color a la ciudad, no solamente era salsa, colocaba merengue, colocaba hasta buen ballenato, colocaba cosas, pero era Alegre, es la programación musical de Olímpica Estéreo. Estaba programada por barranquilleros, ahí sí, antes de que la programaran los cachacos, que fue donde la tiraron, y llegara el ballenato ese que conocemos por ahí. En eso nos lleva a inventar la gente, la cosa romántica colombiana. En aquel tiempo estaba por ser publicado salsa, crónica de la música del Caribe Urbano, la crónica Miguel Rondón, que ilustrará el discurso sarcero para ser considerada la Biblia del género. César Miguel Rondón viene para el evento del Mar Pensante, para que lo sepan, el Festival Mar Pensante va a estar César Miguel Rondón. Texto de consulta infaltable en la biblioteca de cualquier salsómano de culto en el planeta. En el libro de Rondón se supo del goce pedagógico de la descarga de los barrios. De alguna manera proviene el maestro. Estuve en la Colomato Polé, un alumno en Sarvia.